muy buenos días mi gente cómo están yo aquí los saludo desde la terraza de mi casa hoy es sábado y son las siete y cuarenta y pico de la mañana casi 8 de la mañana estaba aquí afuera mirando un poquito como el sol que tenemos que disfrutar aún el solecito que queda pronto viene el otoño creo que se los comenté hace poco y de paso mirando mis flores como haciéndome una alimentación espiritual por así decirlo mirando mis flores todas bien bonitas mirando mi terraza bueno dentro de la cara porque hace frito sea no es que no es que haga sol y es verano sino que hace bastante frito ya y bueno quería enseñarles mis florecitas que tengo por acá y las cositas que tengo también mis tomates que están vaya todavía ahí dando la bola están saliendo bastante tomáticos bueno porque hace poquito hizo un día que hizo calor y salieron bastante tomáticos de lo más lindos lo que les quería comentar es que hoy vamos a hacer un vídeo un tanto diferente hoy realmente no se trata de un blog como tal sino hoy les voy a mostrar que como en un día este un vídeo que quería hacer hace rato pero no quería hacerlo durante la semana porque la comida que como durante la semana principalmente en el almuerzo es en la universidad en la clínica y dije voy a hacer el vídeo cuando esté en la casa para así mostrar realmente qué es lo que yo como en un día en la casa y hoy que es sábado voy a aprovechar y les voy a enseñar así que vamos a entrar para que vean qué es lo que yo como empezar por el desayuno que lo siento pero ya yo desayuné porque tuve que preparar el desayuno a los muchachos ellos no pueden estar tanto tiempo despiertos sin comer nada pero les voy a enseñar paso por paso qué cosas yo preparo que como y todo eso así que quédense por acá que este vídeo es algo diferente nada normal de lo de siempre además un vídeo bastante personal que como en un día aquí en mi casa en austria así que vamos allá no sé si ya se fijaron que ando con el microfonito que me compré señores me tuve que comprar un micrófono aunque aunque no lo use cada vez que bloquee me este mucha ayuda porque los vídeos no me están saliendo con la calidad que quiero entonces como estoy firmando con el teléfono entonces me compré uno que me sirviera para el teléfono miren ahora estoy sacando las cosas que le quiero mostrar las tengo en el refrigerador o en el frío como decimos los cubanos la gente de cuba me va a entender y les quiero mostrar acá qué es lo que yo preparo para mí para los niños y esto es prácticamente casi todos los días o sea hoy es sábado lo hago y sábado y durante la semana también lo hago lo que hoy voy a firmar porque les digo hoy es en casa no voy a ir a ningún lugar bueno eso creo que bueno les quiero mostrar ahora mismo que tengo acá bueno les quiero mostrar acá a ver si me ven yo yo compro esta leche que es buenísima la recomiendo muchísimo y con esta leche preparo el desayuno nosotros desayunamos mayormente con leche leche y cacao ahora isabel está que quiere tomar solamente cacao pero yo me preparo leche y le echo miel tengo también mil litros de miel que yo compro mi esposo principalmente y esto es lo que yo le he hecho a la leche yo no tomo leche con azúcar aunque tengo azúcar mi azúcar es para el café nada más y disfruto muchísimo cuando me hago leche con miel en la mañana esto es lo máximo aquí me han criticado muchísimo déjenme decirles porque como que la leche es algo malo como que no se puede tomar leche de vaca no sé de dónde sacan esa mentalidad si alguien sabe que me lo explique pero a mí me encanta me encanta levantarme por la mañana y tomarme mi leche porque yo yo creo que yo solamente tomé leche en una etapa corta bien corta de mi vida y ahora pues se la tengo a montón pues quiero tomármela y bueno aquí tengo mi leche esta es lo mejor que hay se lo recomiendo señores y también tengo mi pan que mi esposo compró ayer ahora este niño se me está trepando en la espalda le voy a enseñar ahora y me preparo por ejemplo mi esposo compró este que es más grande por supuesto pero esto lo que queda porque ya lo preparé van así más o menos ven sube ven este fue que me preparé hoy que ahora mismo no me sé el nombre y también me preparé este estangle también me lo preparé ayer creo que fue que yo hago con el pan le explico bueno realmente yo abro el pan le voy a enseñar al final van terminado porque ya lo preparé yo abro el pan y le he hecho o esta mantequilla o la mantequilla si a la señora a mí no me interesa la marca lo mío es echarle mantequilla a veces bueno vamos a pasar por esta le echo mantequilla le he hecho un pedazo de queso y le he hecho un jamón que no lo tengo aquí específicamente pero se lo voy a enseñar yo le he hecho este jamón que les voy a enseñar ahora este que está acá abajo ahora mismo no me sé el nombre entonces este el pan mío ya ha terminado pero que a veces me da por tostarlo porque tengo una tostadora que la tengo aquí adelante en esta tostadora a veces no depende si tengo tiempo lo tuesto si no no y bueno cuando no quiero hacer nada de eso que estoy a la rápida estoy corriendo entonces le he hecho este croeta a austria como se dice aquí como un queso crema algo así ya estaba citó le echo de si me lo como así mismo porque ya eso es suficiente y ese es mi desayuno hay veces que un momento de me cambia la cámara últimamente en mini niña ya está tomando cacao entonces que yo hago yo le preparo la leche muy normal como yo me la preparo le echo miel y arriba le he hecho una cucharita pequeñita de cacao y le devuelvo eso y eso es cacao mi vida y ya se lo toma de lo más bien ya no me tomé mi leche ya se tomó su cacao porque nos levantamos muy temprano yo primero tengo que garantizar que los niños tengan algo en el estómago que coman temprano porque porque ellos se levantan muy temprano o sea nosotros tenemos una rutina durante la semana muy dura muy dura una rutina que los niños se levantan como a eso de las cinco de la mañana o sea todos nos levantamos a las cinco de la mañana y desayunamos a las cinco y media por ahí tienen media hora para jugar y de ahí nos vamos para el círculo la guardería y yo me voy para la universidad que sucede que cuando uno mantiene ese ritmo y lo mantiene durante mucho tiempo los fines de semana no uno no puede controlar que los niños se levanten también a las cinco de la mañana y ustedes se imaginarán con ese ritmo durante un año entero me levanto los sábados también tan temprano los muchachos principalmente lo más que duermen es hasta las seis de la mañana y bueno eso era lo que les quería enseñar entonces cuando se levantan a las seis de la mañana se imaginarán ustedes que tengo que levantarme yo detrás y prepararle el desayuno para que no estén tanto tiempo sin nada en el estómago y ahora estoy aquí en mi oficina para conversar con ustedes porque están afuera y todo está tan alto que creo que a veces no me escucho ni yo misma señores y realmente tengo muchísimas cosas que hacer en el día de hoy de eso me ha atrasado muchísimo y entonces quiero comenzar limpiando el cuarto de nosotros es muy importante porque donde dormimos yo no soy de limpiar mucho los fines de semana realmente porque porque lo quiero para relajarme o sea estoy el día entero de lunes a viernes en la clínica y como que los fines de semana digo mira no quiero hacer nada pero bueno aquí estamos y ahora estoy en el cuarto ustedes me ven aquí estoy limpiando y es que tengo el piano delante de mí ahora les voy a mostrar este es el piano que ahora es mío mi esposo lo compró mucho antes de llegar acá y quiero pasarle una toallita bastante húmeda porque él el polvo como que se le queda pegado y como que las capas de polvo caen muy frecuentemente porque antes de yo pasarle un pañito yo antes lo que le pasaba era como una se lo voy a enseñar más adelante como una no sé cómo se dice eso en español pero el polvo se le queda muy muy pegado muy frecuentemente entonces estoy haciendo como yo hacía en cuba yo le pasaba los muebles una toallita húmeda y el polvo como que se tarda en pegarse y entonces esto está aquí en nuestro cuarto y no quiero no quiero pensar que nosotros nos enfermemos por por polvo acumulado es en mi pequeña inquieta aquí es un piano bastante viejito señores no se fijen bastante viejito me voy a alejar para que lo vean pero es precioso y bueno es mí me encanta pero no todo no suena del todo bien o sea está medio como rotico así que imagínense que tú haces allí está acabando aquí ahora le voy a empezar a pasar la toalla seca y eso como que me funciona o sea yo he probado de todo aquí en esta casa porque uno siempre tiene como no sabe y no conoce uno siempre tiene que intentarlo todo y quedarse con el método que más a uno le funcione lo que es que tenemos cuidado porque esta madera es una madera muy bonita y hay que bueno que tener sus cuidados a la hora de cuidarla entonces les quiero mostrar esto es lo que yo utilizo o utilizado porque ya no lo utilizo para limpiar los muebles que ven que está sucio de la última vez que lo limpie lo dejo así y la próxima vez cuando esté bien lleno entonces lo des lo voto y esto es lo que yo utilizo pero que esto no me está funcionando porque esto tiene un aceite impregnado ahí en esas fibras y ese aceite es el que absorbe el polvo lo que yo me estaba percatando era que el polvo luego de un día de pasar esta cosita que me dicen en los comentarios cómo se llama porque no me sé el nombre en español luego de pasarle esto me daba cuenta de que al día ya volvía yo veía las fibras de polvo encima del lado de los muebles entonces mira esto no puede ser yo hago mi estilo el que siempre he hecho en cuba cojo mi paño húmedo y le pasa a los muebles y se queda muy húmedo le pasa un paño seco y sanzi acabó porque imagínense ustedes ahora mismo el único que lo utiliza mi esposo yo sigo con mi método de toda la vida que me ha funcionado y me seguirá funcionando y bueno ya le pasé al piano le voy a enseñar ahora para que vean así se ve le pase al piano y yo sé que ya eso va a ser suficiente para por lo menos dos o tres días no puede no podía ser porque antes casi todos los días yo le pasaba y casi todos los días estaban todo lleno de poder así se ve diferente será mucho mucho pero mucho mejor ahí está voy a continuar limpiando porque les dije que le iba a mostrar lo que yo comí en un día pero me parece que este bloque va a ser un menjunje de todo va a ser lo que como en un día las cosas que hago en el día va a ser como un blog así que ya saben que dice ahí se toca un mundo espero el curso de un rey faustán james en los ojos que te quedó la que te voy a pintar el set y voy a usar después de cesar le quiero mostrar mi robo rumba esto está aquí desde hace un montón de tiempo casi siempre lo pongo para que él limpie el cuarto cierro la puerta limpia el cuarto y se encargue de todo salga y que estos muchachitos les encanta jugar con él pero bueno vamos a ver déjenlo que limpie déjenlo que limpie es una zona de la mañana de por sí yo no costumo tantas siempre comienzo como eso de las 10 y media pero me he cogido bastante tarde estaba limpiando de abajo y bueno mi esposo se me adelantó porque ahora está cocinando kraut no es cómo se llama kraut está comenzando a cocinar kraut y pues yo voy a utilizar la parte de atrás de la cocina que les voy a mostrar ahora mismo déjenme encender aquí abajo miren lo que voy a cocinar ahora mismo les voy a enseñar bueno según mi esposo esto es paris y art kraut no kraut a kraut kraut a papá irse a cocinando él yo no sé qué cosa eso yo creo que nunca lo he probado que yo recuerde pero bueno ya puse esto a calentar y voy a comenzar a cocinar miren lo que voy a cocinar esto es lo que voy a cocinar son como chuleticas así más o menos de carne de cerdo me encanta esta porción es suficiente o sea nosotros compramos la porción exacta que vamos a cocinar y primero le voy a echar aceite a esto que está aquí y después voy a poner esto para praten para durarlo para ponerlo un poquitico dorado y darle presión quiero dejar claro que yo no soy una cocinera profesional o que yo cocino para mi familia y gracias a dios a todo el mundo le encanta como yo cocino y bueno para que no piensen de que soy una cocinera profesional ni nada de eso ahora vamos a echar las cositas mi esposa está allí terminando de echar su kraut bueno ya es el aceite y vamos a echar esto aquí señores parece que el vapor de la cocina le entró el micrófono y ahora no me quiere funcionar al menos lo encendí vamos a ver si funciona cosas técnicas voy a ver si pongo esto por acá para que me vean bien miren el vapor que hace señores parece que ahora sí está funcionando se está empezando a ver ahora lo voy a poner bien pero bien doradito que se vea bien bien doradito para después echarle el el ají la cebolla y todo eso y empezará a ponerlo todo bien doradito y después darle presión y bueno ahora voy a cortarlo todo para echárselo a la carne picando el ají pues revolverlo todo para darle presión de h ya la gila cebolla el ajo todo 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 bueno mi gente aquí está la comidita al final voy a comer esto que es el sauerkraut no de kraut de mi esposo la chuleta de cerdo un poquito de pepinito y arroz con maíz se ve bien no se ve tan mal se ve delicioso para hoy sábado lo hice sin papas porque normalmente yo cocino la carne con papas junta como que se ve bastante cargada la comida pero hoy lo hice bastante a la rápida y así se ve mi gente bueno a disfrutar mal side buen provecho buen provecho buen provecho señores nosotros queríamos pasear hacer un paseo bastante largo son las 2 de la tarde dijimos vamos a dar una vuelta como de una hora así por la montaña y bueno salimos con la bicicleta de los niños y nos hemos quedado aquí en la calle de nosotros no hemos ido a ningún lugar dijimos mira vamos quedando aquí mismo que los niños monten bicicleta que se entretengan un rato y de ahí volvemos a casita y hacemos nuestra pausa de café ahí están montando bicicleta porque en la montaña como es una zona bastante montañosas no hay calles o sea la calle llega hasta aquí y de ahí para arriba a ver si les enseño de ahí para arriba todo eso es montaña creo que hay como dos calles más y de ahí es montaña dentro y bueno como andamos con la bicicleta yo quería montar bicicleta y dijimos ya nos quedamos aquí montando bicicleta y que se entretengan un rato el día está precioso hace como unos 22 grados maravilloso increíble que estamos en pleno octubre y todavía haga esa temperatura pero bueno disfrutando aquí hasta que bueno hasta que comienza la temporada de invierno de otoño como tal que el otoño de por sí es frío suele bajar hasta unos 12 grados de 12 a 18 grados el otoño así más o menos y de ahí el que continúa es el invierno así que disfrutando estas pinceladas de temperatura que tenemos aún y 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 bueno señores le acabo de preparar popcorn a los niños ya lo vieron le voy a echar un poquitico de aceite de oliva no sé si tiene aceite aquí si sale aceite poquito pero salen porque están un poquitico secos le hicimos en la máquina de popcorn que nosotros compramos hace ya un tiempito vamos a ver mezclarlo completo a los muchachones aquí en la casa les encanta y por cierto hace mucho tiempo que no hacíamos y bueno ahora sí que está listo ya están listas las rositas de maíz ven para acá mami ven para que los muchachones se la coman y y y y y y y y lo que me voy a echar es azúcar en mi café, que no me puede faltar mi cafecito por la tarde, así que ya saben, buen provecho. Bueno mi gente, me piqué dos pedacitos de rolado, creo que se llama así, rolado de café, precisamente de café, y yo estoy tomando café, imagínense ustedes. Este es prácticamente la costumbre que yo tengo de lunes a viernes, es decir, que no ha cambiado para nada. Yo cuando llego de la universidad, me pico un pedacito de dulce, me hago un café y me siento tranquilamente a hacer mi café pausa. Y bueno, hoy sábado no es la excepción, este ya voy haciendo el segundo café que me estoy haciendo hoy con mi pedacito de torta, así que ya saben. Y miren para acá, los muchachos no se han comido todavía la rosita de maíz. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mal side. Hola, hola mi gente. Bueno, me ven así emperifullada, es porque voy camino al semestre falla, que viene siendo la fiesta del semestre de la universidad. Ay, se me cae el micro, el teléfono. Bueno, les quería enseñar mis outfits, pero no se pudo. Me puse una blusita de rosas, un pantalón de gasolina, como le decimos nosotros en Cuba, no sé cómo se dice, y un par de boticas muy normales y una chaquetica porque aunque ahora mismo no hace frío, hay 23 grados, como regreso por la noche, no quiero coger catarro ni nada de eso porque el jueves tengo una presentación y hay que cuidar la garganta. Y el peinado, todo para arriba. Esto no sé cuánto tiempo dure, pero bueno. Ay, se hizo el intento. Señores, hoy es sábado. Bueno, se ve bien, no importa. Eso va a ser una locura. Vamos a ver. Hoy es sábado y los autobuses no pasan tan frecuentemente. Es decir, que tengo que ver qué autobús voy a tomar ahora que me deje o me lleve cerca del lugar donde va a ser la fiesta. Un lugar que es un café, súper conocido aquí en Graz. Promenade. Ahí se reservó y bueno, ahí se va a hacer la fiesta del semestre. Creo que van a ir muchas personas. Voy a apurarme porque tengo que ir un kilómetro abajo a tomar el bus. Así que no sé. Bueno, la actividad comienza a las 5, pero ya son las 5 y ahora es que yo salgo de mi casa. Así que llegaré a las 5 y media, 5 y algo. No hay apuro. Miren para acá. Echen un look acá. Díganme cómo se ve. Díganme, díganme, díganme la verdad. No sé si estoy bien vestida para este momento adecuadamente, pero yo soy así, no puedo ocultarlo. Yo soy de labios rojos, de cosas rojas, de pelo arriba. O sea, esa soy yo. Así que a la que le tiene que gustaría a mí. Es a mí. Qué bonito. Señores, nos vemos después. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.